Sigue la gente comentando que es pachanga Sigue la gente comentando que pachanga En la vieja escuela trayendo salsa El hijo de Esther dando la vela Pa' que lo bailen y ya lo muevan Con la salsa rapper a donde quieran Puro vacilón, te traigo el sabor Tirando paso pa'l bailador En el callejón, tirando el son Te traigo nena, es puro flow Check it out ¿Saben quién es? Ricky Rappen, Ricky Rappen Camila Rappen Mucha más salsa Sigue la gente comentando que es pachanga 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 Salsa, salsa pa'l bailador Música que se siente el calor Gozando, ja, me la paso yo De pachanga y pachanga sonando el tambor Hasta los lenguas largas bailan y sonen rumbados Quedan al escucharme y salzón Con mucho rap y algo de flow Este es mi estilo pa' que gocen mejor Salsa pa'l bailador Sigue la gente comentando que es pachanga 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 Música 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 que es pachanga ¡Viva! ¡Qué pachanga! ¡Qué pachanga! ¡Juancito Playa! No importa el color del zapato Lo que importa es bailar bien